Emiliano, estamos en contacto con Angie Calderón-Puglisi para ver cuáles son las últimas novedades, las de última hora, respecto de la búsqueda de Guadalupe. Angie, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Emiliano. Gracias por su tiempo. ¿Usted puede confirmar que la policía de San Luis busca a Angie en Mendoza? Perdón, ¿a Guadalupe en Mendoza? A Guadalupe. Sí, lo que no puedo confirmar es que la comitiva ya esté en Mendoza. Sabemos que está pronta a viajar y que este viaje de investigación, de instrucción, tiene que ver no solo con algún llamado, sino que recordemos que la familia por parte materna de Guadalupe es de Mendoza. Entonces, también se buscan establecer algunos vínculos allí. En la marcha de hoy, del mediodía, tanto la mamá de Guadalupe como Mana, su cuñado, una prima, fueron citados por la fiscal Virginia Palacio Bonela, para prestar declaración nuevamente. Claro. En el caso de Georgina y su pareja, es la primera vez que lo hacían ante la fiscal. En cambio, la mamá de Guadalupe es la quinta vez que fue citada. Le hago una pregunta, Angie. ¿Cuál es la principal hipótesis que ustedes manejan trabajando el caso consultando a vuestras fuentes? ¿Cuál es la hipótesis? Debe haber una hipótesis de cabecera que el fiscal o la fiscal o la justicia tiene como punta de lanza. Bueno, en este caso en particular no hay una sola hipótesis, según lo que informan desde sede judicial y desde sede policial. Sí te puedo decir, para tomar como un hilo conductor de la investigación, es que todos los domicilios que han sido allanados, donde se han realizado inspecciones oculares, están relacionados con la venta de drogas. Absolutamente todos. O sea, ¿se sigue una pista narco? Desde la instrucción judicial y policial, la respuesta cuando hacemos esa pregunta, la respuesta es investigamos todas las hipótesis, todas las líneas de investigación, absolutamente todas. Pero hubieron ocho allanamientos y en los ocho, los mismos vecinos señalaban en ese lugar, en este también. La presencia de estupefacientes como hilo conductor de esta historia, utilizando o parafraseando lo que usted mencionaba. Angie, le agradecemos mucho, que tenga una linda noche. Muchas gracias. Hasta luego. Un momento. Emiliano, a ver, continuamos contigo. Respecto de lo que nos decía nuestra colega en San Luis y lo que vos habías podido indagar en el transcurso de la tarde, nosotros hemos consultado también otras fuentes, no hay una comunicación formal respecto de las autoridades policiales de San Luis con las autoridades policiales de la provincia de Mendoza. Se entiende, ¿no? Policía provincial de San Luis, policía provincial de Mendoza. Pero hay algún elemento que podría llegar a justificar esta falta de comunicación, al menos hasta las últimas horas de esta tarde, antes de arrancar este noticiero. Y que tiene que ver con el tipo de delitos que se investigan, que son de índole, entre otros, federales. Por ejemplo, la pista narco o, por ejemplo, la pista de trata de personas. Bien podría una comisión de la provincia de San Luis trabajar con la justicia federal local, ¿se entiende? Y ser la justicia federal local la que arbitre el resorte del auxilio de la policía de la provincia de Mendoza. Pero, insistimos, ante las 8 de la tarde no había una comunicación oficial respecto de que una comisión de policía de San Luis hubiese llegado a la provincia de Mendoza. Esto no implica que ahora sí se haya producido esa comunicación, ¿verdad? Más allá de Fernando, es que hay muchas hipótesis y que todas son investigadas, como comentaba nuestra colega de San Luis. La policía de la vecina provincia y la justicia está buscando a Guadalupe con vida. No hay indicios que le permitan suponer de que está muerta y por eso es que se le está buscando con vida. Y las hipótesis entonces son el secuestro extorsivo puede también ser un caso de trata de persona o algo vinculado al narcotráfico. Son tres tipos de delitos que investiga la justicia federal. Por eso es que la policía de San Luis, sin establecer una comunicación protocolar con la policía de Mendoza, inició esta investigación con una comitiva de avanzada y seguramente en las próximas horas una comisión especial de la policía de San Luis que llegará a Mendoza para realizar algunos procedimientos tal vez similares a los que ha realizado en San Luis. Lamentablemente sin ningún tipo de resultado, porque a esta hora todavía no hay ningún dato certero sobre el paradero de la pequeña Guadalupe. 15 días completos y sin novedades. Gracias Emiliano. Gracias. 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 Gracias.